Muchas gracias, muchas gracias Mike, gracias Soño, pues buenas noches otra vez a todos, de verdad que gusto, que gusto estar ahorita en este momento, dando como el fin, pareciera, el fin de esta campaña, después de estas semanas, que fue despacito, fue ir a 5 de preparación, 5 de tal, pero fue irnos preparando para llegar a esto, y esto que parece que terminó es al revés, como bien lo dice Toño, esto será el principio de poder apoyar a personas con nombre y apellido que puedan tener su maestría, y que eventualmente, como mi padre lo ha podido hacer durante muchos años, pues eso, formar líderes que puedan ayudar a México, que puedan transformarlo, que generen empresa, que generen oportunidades para otros, que importante será. Lo dices muy bien Toño, cuando dices que la primera sorpresa fue para el IPAD, sin lugar a dudas, a ver, José Antonio Lozano, que además quería estar aquí, pero en esta ocasión no pudo estar, pero lo ha estado en otros momentos, insistía en, oye mira, esto sí se puede hacer, vamos a intentarlo tal, y bueno, pues venga, vamos a lograr todas las Business School, por lo menos con las que competimos, con las que tratamos de estar ahí en los rankings y estamos peleando esto a nivel mundial, todas tienen campañas de procuración de fondos, y nunca lo hemos hecho, pero vamos a ver que podemos hacer. Ha sido una sorpresa tremenda ver la generosidad y cariño de nuestros egresados. Esto fue algo que, impresionante de llamar la atención, esta sensibilidad de decir, oye mi padre me dio a mí mucho, oye mi padre tiene este programa que transforma personas, que tal, como bien lo dijo Mike, a lo mejor, eso nos pasa mucho mi padre, el mejor programa del padre es el que yo tomé, entonces, oye, el que es que hay yo este otro programa, el mejor es el que yo tomé, y cuando pudimos platicar lo que hace la maestría, la maestría de tiempo completo, la transformación, lo que hacemos con los muchachos que toman el programa, se vuelve algo espectacular, y que bonito poderlo transmitir, y efectivamente toparnos con aquello de decir, no, es que el padre es rico, el padre tal, caray, pues hombre, por lo menos tenemos, somos autosustentables en la operación, desde luego que nos faltan muchas cosas, ya lo dijo Mike, apoyamos y apoyamos mucho a los, más de la mitad tienen algún tipo de apoyo en la maestría de tiempo completo, así es, así ha sido, así queremos que siga siendo. Hoy, con estos resultados, más de un millón de pesos mensual, 313 donantes, personas que estuvieron dispuestas a decir, venga, vamos a apoyar a esto, de verdad que es fantástico ver esto, muchas gracias, muchas gracias por esto. Desde el primer momento en el que estuvimos aquí en Monterrey, a ver, me cuesta trabajo, ¿verdad?, porque yo estoy ahora en Ciudad de México y esto, pero la verdad es que, hijo, el regio es fantástico, caray, este, no, no se lo digan a nadie, pero inmediatamente un señalamiento de decir, muy bien, ¿y cómo se va a hacer?, ¿y a quién vamos a ayudar?, ¿y qué va a ver?, ¿y qué trazabilidad?, ¿y qué?, si quieres apoyo, muy bien, pero queremos cuentas, ¿no?, esto no lo vivimos en Badajana ni en Ciudad de México, pero qué padre, caray, o sea, oye, efectivamente alguien te va a ayudar, sí te va a ayudar, quiero cuentas al respecto, claro que sí, enhorabuena y así será, por supuesto que sí, muchísimas, muchas gracias por esto. Esta campaña, nos topamos con, pues, con ese momento de tocar, bien lo dijiste, Toño Puertas, donde algunos, pues, nos decían cosas muy feas, ¿no?, por llamarme de alguna manera, otras personas, pues, un primer approach, pero después un segundo, decir, oye, se trata de esto, y a esto, y mucha gente muy dispuesta, nuestros egresados sobre todo, cuando a veces llegábamos con algún egresado a pedirle apoyo, y sabíamos que alguno de ustedes, nuestros egresados, ya estaba buscándolo, inmediatamente decíamos, un momento, muchísimo mejor que sea por parte de un egresado, a que sea, a que sea por parte del IPA, la verdad es que creemos que, que este apoyo sí va a generar grandes, grandes resultados, vamos a darle trazabilidad a cada uno de los apoyados, creemos que, que haber logrado esto, es, pues, es una gran cosa. En Ciudad de México, hay un, un líder de, que está ahí, en las mesas, que llama Luis Hernández, Luis Hernández, tiene, da clases, como bien lo dijiste, Toño, esto de compartir con los demás, es, es, es fantástico, ¿no?, ser profesores, bueno, si algo extraño, particularmente, es exactamente estar en el aula, la delicia de estar en el aula, porque, lo dijiste, Toño, es, ese transmitir, ese ver la cara de la persona, que es, es, es una golosina, y luego, además, en el IPA de esto, te pagan, bueno, pues, qué, qué padre, pero este, este, Luis Hernández, da clases en cuarto semestre de contaduría en la UNAM, y les contó, cuarto semestre en la UNAM, les contó, dice, que estamos haciendo esto en el IPA, hoy estamos apoyando líderes, la maestría de tiempo, de tiempo completo del IPA, de transforma personas, es un plan impresionante, tal, bueno, terminó su clase y ya, y después de un rato, seis, seis alumnos de cuarto semestre de la UNAM de contaduría, llegaron a decir, oye, queremos sumarnos a la campaña, con este apoyo, con estos recursos, a ver, es lo que podían y lo que querían, y que lo de menos, de verdad es el monto, sino es esta, esta sorpresa de abrir corazones, y de ver esa, esa capacidad del ser humano de pensar en los demás, y decir, oye, venga, ayudemos, ayudemos a alguien, tenemos grandes proyectos, tenemos proyectos de acercarnos a la, a la UNI, tenemos a la, a la UNAM, a decir, oye, tengo esta beca para el mejor de tus, de tus alumnos, ahora, por como es el IPA, necesito que sean egresados de hace dos años, esto lo hace mucho más difícil, es mucho más cómodo los que están ahí sentados, ¿no? Necesito que algo hayan tenido de golpes en la vida, el IPA ayuda en eso, entonces, has tenido un par de golpes, vente, y a ver, dime, cinco, diez, quince, veinte nombres, déjame rankearlos yo, y te digo quién de ellos lo va a ganar, esto creo que es muy potente, esto, esto creo que va a cambiar, va a cambiar vidas, y así, y así esperamos que así sea. Este ejemplo que ustedes han dado, de verdad, fantástico, muchas gracias, yo creo que más allá de los recursos mismos, la satisfacción de estar en este momento, y además la, 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 la plataforma va a estar abierta todo abril, establecimos que, oye, todo abril, porque estamos algunos en gestiones, debiendo, oye, pues todavía se pueda, perfecto, durante abril estar abierta la, 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 la plataforma. Decía la, la doctora Hierbo, la rectora general de la Universidad Panamericana y del IPADE, decía hace, hace el año pasado, decía, el tamaño del IPADE lo da el tamaño de sus egresados, el tamaño del IPADE lo da el tamaño de sus egresados, qué palabras de verdad, y hoy, hoy es lo que se siente, es lo que se nota, es lo que, lo que es, ¿no? Este, esta procuración, esta campaña, ¿ok? Qué bonito haberlos involucrado, muchísimas gracias, y sí, Tony, si queremos continuar, particularmente a nivel nacional, tenemos el proyecto de un auditorio aquí en la sede de Monterrey, tenemos que ver la forma de llegar. Qué bueno que empezamos, aprendimos, aprendimos a todo, a cicatriz cuando te dicen cositas, porque pediste y no les gustó, y vas haciendo un poquito de callo, hasta también decir, oye, allá afuera, mucha generosidad y ganas de que instituciones como el IPADE lleguen a mucho más. Entonces, sin duda, estaremos así. De verdad que me siento profundamente agradecido por esto, por esta campaña, ha sido fantástica y muchísimas, muchísimas gracias. Particularmente a todos los líderes, muchísimas gracias a los promotores, a los donantes, a Ali Karim Zahid, muchísimas gracias, Antonio Guerra, por supuesto, y Tony, Enrique Díaz, Jaime Huellar, Jessica, Jessica Fernández, José Martínez, Mariana Santos, Mike Ventería, Pablo Subieta, que está bien representado. Por este tiempo, entusiasmo y logro, y esta cohesión de metas. Además, vuelvo a los desayunos, Eduardo, muchas gracias. Nuestros toritos algún día los resolveremos mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Vinos Wagner, a Mauricio, a Anuisa, gracias por siempre estar cerca y apoyarnos y darnos este deleite. Hasta mis palabras están gustando, gracias a este amor. Continuamente, Miguel me dice, cortale ya, rápido, pero bueno, así que le va muy bien. Muchas gracias a Ana María, a Carla, a Miguel, por supuesto, a José Antonio Lozano. La plataforma, como decía, quedará abierta todo abril. Una vez que contemos con el registro de los ingresos finales, terminando abril, les comunicaremos cómo se distribuirán en torno al apoyo de los participantes becados del Full Time MBA que inician su programa en septiembre. Por supuesto, total transparencia, se les transmitirá la trazabilidad e información de los momentos importantes de los becados. Por ejemplo, en abril se lanzará formalmente la convocatoria para aspirantes de las becas. Posteriormente, se les comunicará el total de aspirantes y dentro de ellos la cantidad de aceptados para cruzar el Full Time MBA en este ciclo. Con el inicio del programa se llevará a cabo la revelación de placas y reconocimientos de quienes apoyaron y participaron en esta campaña de ustedes. En el transcurso del ciclo académico, se les informará sobre los avances de cada décado, cómo van su desempeño, sus prácticas de verano, su intercambio, a qué país fue y a qué business school, las actividades que desarrollan durante estos dos años. O sea, tú ayudaste, apoyaste, tu beca se fue aquí y esto está sucediendo con la persona. Tras el fin del programa, serán partícipes de su incorporación en la actividad laboral, ya sea contratación en un ámbito corporativo, emprendimiento personal o el camino que lo lleve a la experiencia después de dos años de estar en el par. Finalizo con una frase de Carlos Llano. Decía, decía este gran fundador, el desarrollo de la sociedad solo es posible mediante el desarrollo de los individuos que la integran. Repito, el desarrollo de la sociedad solo es posible mediante el desarrollo de los individuos que la integran. Sin su apoyo, mis queridos amigos de pasado, es que este proyecto no sería posible. Muchísimas gracias por su cariño, por su cercanía, por su apoyo. Y antes que otra cosa, Chavo Quito, ¿qué nos dices? Yo creo que cerraríamos el proyecto, este hermoso proyecto, Lorenzo, precisamente con la palabra tan bella que es inspira, inspirar. Y yo creo que el IPAD se debe de comprometer con nosotros a inspirar a esos becados y a toda la parte del MEDE a que transmitan y sigan con la cultura de la filantropía. O sea, que ellos mismos cuando estén allá afuera o sigan allá afuera trabajando, también soporten con sus donativos, con lo que puedan, a los que vienen atrás. O sea, transmitir esa cultura de la filantropía en nuestra gente. Qué bien lo dices, Chavo Quito, muchas gracias. Sin duda, sí lo haremos. O sea, particularmente, estoy pensando en un MEDEX que él solito se acercó a decir, oye, yo cuando estudié la carrera alguien me ayudó. ¿Qué hago? ¿A quién ayudo? ¿Qué puedo hacer? Exactamente eso. Oye, y así debe ser. Oye, ¿eres exitoso? Oye, volteate para mí. ¿Ahora cuántos más puedes ayudar? Claro que sí, transmitirlo muy bien. Es más, se me antoja que para el segundo año vengas a decírselo. ¿Te late? ¿Por qué no? El segundo año, tal, estará tu placa, estará tu... Mira, aquí vino chamuco. Ok. Yo, bueno, por no, primero se podría prestar para chamuquito. Es que esos chavos, mañana... Transmíteles esto. Mañana que temprano van a ser exitosos ahí afuera y van a tener esa cultura. Hay que transmitírsela. Ayudar a los que vienen atrás. En este país, fundamental, Chico, fundamental. Continuamente decíamos eso en el padre. No, aquí no hay cultura. Procuración de fondos. Mira, es difícil, no sé qué. Pues depende, claro. Porque todo el mundo quiere ayudar. Si te fijas, de verdad que hay muchas intenciones de ayudar a los demás. Creemos que con este proyecto el apoyo es exponencial. Porque apoyas a una persona, pero esta va a generar empleos y esto. Oye, pero toma conciencia de que tienes que regresar y apoyar. Y qué mejor que un maestro en aula te lo diga y te lo siga diciendo y te lo siga rebotando cada rato. Yo creo que esa es una forma de poder realmente comprometer a nuestros alumnos a que sigan la trayectoria de la filantropía y ayudar a los demás. Me encanta este mojito. Ya se ve que no existe venir. No te preocupes, nosotros nos encargaríamos de decírselo sin lugar a los demás. Bueno, nada. Gracias. ¿Alguien más querría decir algo? Yo creo que vale la pena una sesión post para compartir la experiencia de todos los que estuvimos como líderes de la campaña para poder tomar esta experiencia para la que sí. Porque creo que hubo una gama tremenda de situaciones y creo que vale la pena tener, te digo, ¿sabes que sale esto para aprender y que salga mejor? Con canta de vino mejor. Gracias. Nada más decirles que fue impresionante toda la organización de parte de mi padre para este campaña. Realmente venimos a trabajar con mucho gusto y lo que recibíamos, los conferencistas que trajeron, todos los detalles en la comida, este cierre, la apertura a Miguel y a Carla, ahora y de su hora que buscaban siempre estudios disponibles para dar soporte a lo que estábamos haciendo. Entonces sí se sintió mucho cómo el IPAE se volcó por esta campaña, más allá de las expectativas, como procurador de fondos que ahora nos convertimos. La verdad es que felicitaciones. Les dieron extraordinariamente. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga mucho y que, pues nada, sigamos haciendo este IPAE que es de cada uno de nosotros. Este sentido de pertenencia que tienen los que forman parte del IPAE es delicioso, de verdad. Porque vienen, se acercan conmigo, con Miguel, a darnos consejos, temas, que no es un consejo de un externo, es un consejo de alguien interno, de alguien que tiene cariño, de alguien que quiere llegar a más. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.